Hola, mi nombre es Juan Valciano, soy vocalista de la Universidad de la Cierta. Un saludo a todos los de Facebook, Facebook, también a todos los seguidores de la Universidad de la Cierta. Hacer lo que nos pasamos a hacer a los escenarios a lo que vamos a estudiar. Un saludo a todos los seguidores de la Cierta. Y ya pronto, quiero mencionarles que ya va a salir un nuevo disco. La Cierta viene muy contigo. Tiene canciones de un servidor, estando a su mismo, escribiendo y haciendo música para todos los fans, para todos ustedes. Y ahí nos entregamos.